Buenos días, la gran llamada que Jesús nos hace hoy con su palabra a nosotros discípulos es a que tengamos discernimiento, ese discernimiento espiritual necesario para distinguir entre el bien y el mal y no dejarnos llevar por la levadura mala. Hoy los que tienen más dinero hacen propaganda a su publicidad y tratan de mentalizar a todo un pueblo para que crean las cosas que ellos dicen a través de distintos medios de comunicación, sobre todo en internet, que desinforman a la gente. El cristiano verdadero sabe ser levadura de justicia, sabe ser levadura de verdad, sabe ser levadura de solidaridad, sabe ser levadura de amor y ese es el proyecto que Jesús nos propone en el evangelio. Tener incidencia en las cosas que suceden en la historia para transformarla desde nuestra propia realidad que cubre el hogar, que cubre el trabajo, que cubre la comunidad y la sociedad en la que nos desenvolvemos. El apóstol Pablo nos lo dice de otra manera, seamos buen olor de Cristo Jesús y atención y cuidado con la levadura de los poderosos que fomentan injusticia y corrupción. Dios les bendiga.